Este es un Corte Informativo. El gobernador Manuel Velasco aseguró que en dos años se han invertido más de 1.450 millones de pesos en acciones de seguridad que han hecho de Chiapas uno de los estados más seguros del país. Chiapas firma convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para fortalecer las políticas y programas con perspectiva de género que convierte a la entidad en la segunda en signar este acuerdo. En su comparecencia, la secretaria de la Mujer aseguró que en Chiapas se destinó un presupuesto 450% mayor con relación a años anteriores para el desarrollo integral de las chiapanecas. El gobernador Manuel Velasco Coello participó en el homenaje del 101 aniversario del natalicio de don Abelardo de la Torre Grajales, destacado político y luchador social chiapaneco. Luego del cierre de la Feria Chiapas 2014, la Secretaría de Protección Civil registró saldo blanco durante los 18 días de su realización, al que asistieron al menos medio millón de personas. Se mantiene alerta amarilla por nivel alto de probabilidad de incendios en cinco regiones de Chiapas, aunque se pronostican lluvias aisladas menores a 25 milímetros en el Soconusco, Sierra y Selva. Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, resultó muerto después de un enfrentamiento entre su grupo de fuerza rural y el de Luis Torres, el americano. Luego del atentado talibán contra un colegio, donde murieron 132 estudiantes y nueve maestros, Pakistán restableció la pena de muerte y anunció que se emitirán órdenes de ejecución. El coro Fraternidad de Canto Polifónico Acapela ofrecerá un concierto navideño este miércoles en el vestíbulo del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. Asista con su familia, la entrada es gratis. Tucanes de Chiapas inició ganando en casa 6-5 ante Queceros de la Cuenca y los recibe en el Panchón Contreras este miércoles a las 19 horas en el segundo juego de la Serie de la Liga Invernal Veracruzana. Este fue un corte informativo.